Oigan, hace unas semanas el elenco de la Casa de las Flores viajó unos 10 a España para comenzar la filmación de algunas escenas de la segunda temporada de la serie. Es por ello que Netflix ha informado que ya se encuentra de regreso en México para continuar de filmar, donde además dicen que la actriz Mariana Treviño se integra al exitoso elenco liderado por Cecilia Suárez, Aislin Derbez, Darío Yazbek, Arturo Ríos, Juan Pablo Medina, Luis de la Rosa y Paco León. Oigan, pues ya la actriz Mariana Treviño, que es muy conocida por su papel de Isabel Iglesias en Club de Cuervos, ahora va a estar en el papel de Jenny Quetzal, una peculiar impartidora de cursos capaz de cambiar la vida e incluso hacer renacer aquel que se cruce en su camino. Sin duda alguna, esto suena un personaje muy interesante. ¡Gracias!